COI levanta provisionalmente suspensión de Guatemala. Los atletas por fin podrán participar en competencias internacionales portando la bandera de Guatemala, tras 17 meses de ser cesados. Este 19 de marzo, el Comité Olímpico Internacional decidió levantar la suspensión al deporte guatemalteco. Con esta decisión, Guatemala podrá participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. La medida fue anunciada por el director del COI, Jace McLeod. Detalló que este responde a una serie de nuevos acontecimientos recientes en el país y la Asamblea General Extraordinaria que se llevó a cabo durante el fin de semana. Los atletas de Guatemala podrán ser inscritos por el Comité Olímpico Guatemalteco y competir bajo su bandera e himno en los Juegos Olímpicos y otros eventos multideportivos internacionales de manera normal. Sin embargo, se subrayó que esta decisión es provisional y estará sujeta a futuras evaluaciones por parte del COI.